En este momento clave, en este momento histórico y difícil del país, va a ser una dirigencia nacional compleja por muchas razones. Primera, se va a disminuir el financiamiento seguramente a los partidos políticos. Segunda, tuvimos menos votos, vamos a tener menos recursos. Tercera, menos diputados, menos senadores, una fuerza así debilitada, pero con un debilitamiento constante en los últimos 18 años. Por eso ustedes son la excepción nacional, por eso ustedes en Guanajuato son ejemplo y encarnan la razón, los motivos del partido Acción Nacional, las causas, porque aquí gobernamos y gobernamos bien. Eso no quiere decir que no cometamos errores humanos, eso se comete. Pero aquí se gobierna bien. Aquí hemos logrado demostrar en los hechos que sabemos para qué es el gobierno, que sabemos cómo mejorar las cosas. México requiere una oposición. México requiere un contrapeso de poder. Y eso es a lo que estamos llamados en este momento y en esta circunstancia, a que el PAN asuma lo que es la primera fuerza de oposición en México, que el PAN sea el contrapeso, que el PAN le dé voz a los que no tienen voz, que el PAN represente a aquellos mexicanos que no están de acuerdo, que el PAN defienda las libertades, los derechos, el equilibrio de poderes, las instituciones y la democracia. Que el PAN defienda, por cierto, como ustedes lo han hecho aquí en Guanajuato, que el PAN defienda la vida desde la concepción, porque eso es algo que el PAN debe decir fuerte y claro. Que el PAN defienda la familia como el núcleo principal de una sociedad. Con Andrés Manuel, con su mayoría, con su estilo de gobernar, haciéndole creer a la gente que la gente toma la decisión cuando él ya había tomado la decisión. Con su votación falsa, con esa votación que financió Morena, que contó los votos Morena, que resguardó los paquetes Morena, pues evidentemente sabíamos cuál iba a ser el resultado, el que quisiera el líder de Morena. El PAN tiene que ser un aliado histórico. Yo, pasando este domingo, voy a buscar a los líderes de las cámaras empresariales a nivel nacional. Voy a buscar a los diversos sectores, para decirles que el PAN quiere ser nuevamente su aliado. ¿Para qué? Para cuidar a México. Para cuidar nuestras instituciones, nuestras libertades, la libre empresa, el crecimiento, el desarrollo, la educación. Esa es la misión del PAN. Que el PAN le sirva a México desde la oposición. Y obviamente que le sirva a México desde donde somos gobierno.